Elegir un título que te prepare para tu carrera es esencial en el mercado laboral actual. En el Miami-Dade College obtendrás conocimientos del mundo real y destrezas valiosas para el éxito profesional. El MDC ofrece cientos de programas profesionales y laborales, asequibles y en demanda, como licenciaturas y títulos de asociado, certificados, pasantías y capacitación de aprendices. Y casi todos los estudiantes del MDC se gradúan sin deudas, gracias a la ayuda financiera y las becas. Aprende y gana tu manera en el Miami-Dade College. Matrícula tú mismo en mdc.edu barra enroll.